Una joven de Oliva ha profesado sus votos perpetuos como hermanita de los ancianos desamparados en una celebración presidida por el obispo de Ibiza, el valenciano Monseñor Vicente Juan Segura. La profesión de votos ha tenido lugar en el transcurso de una misa en la capilla de la Casa General de la Congregación, ubicada en la calle Madre Teresa Jesús Cornet, número 1. En la homilía, Monseñor Vicente Juan Segura ha destacado la importancia de servir con amor a los ancianos. En esta congregación, el amor se vive en el servicio a las personas mayores, según un carisma concretado por el siervo de Dios, San Romino López de Novoa y Santa Teresa de Jesús Cornet. Servir con amor a los ancianos. ¿Y los ancianos se merecen eso? Claro que sí. Forma parte del plan de Dios. Los ancianos son personas dignas y venerables. Como nos enseña la misma palabra de Dios, los ancianos han de ser respetados y honrados. Como dice el libro de Pop, en los ancianos está el saber, la longitudidad y la sensación. Se trata de la joven Sor Rosa Parra Morera, de 31 años, que desde 2002 ha recibido formación en las etapas de postulantado, noviciado y juniorado. Asimismo, en 2005, profesó sus votos temporales y durante tres años ha realizado también su experiencia en la misión como hermanita. Los padres de la religiosa también han asistido a la celebración y han expresado su alegría. Nos va a venir una miqueta de dir, i els germans i tot volem dir, mira, una germana, però clar, no ho enteníem. Hi havia un que diria, i això, això, estàs treballant amb xiquets, de junior i gitanets en les coletes, i antes em vas en vuelos. I diu, és que jo tampoc no ho entenc, que és el Déu el que crida. I ja ves, tinc tres fills i ella és la petita, i tot el món, che, i te la deja, sí, una hija que tens. Digo, pues si hollandia, si se hubiera enamorat d'un alemany, què hubiera hecho? Pues callar, si ella ha sido su vocación, pues tiene las puertas libres. ¡Suscríbete al canal!